ETESA, UNIMOS PANAMÁ CON ENERGÍA, PRESENTA FANÁTICOS DE LA CIENCIA, SEAN TODOS BIENVENIDOS A UNA NUEVA EDICIÓN DE MENTES CURIOSAS INTERACTIVO EN LA NASA Aquí a través de las pantallas de SER TV Hoy sí, nos acompaña Hola, hola La teacher Nathalie Urrutia Hola, hola, los extraño mucho Yo dije aquí en el programa que usted está en una misión especial Así que usted después nos contará de qué se trata esa misión Así es Yo pensé que se había ido para Marte o alguna misión como SpaceX Ojalá, huyéndole al coronavirus Eso es muy importante Y usted se puede conectar con nosotros en las redes sociales Mentes Curiosas, SER TV De igual forma en Arroba SER TV que es nuestra cuenta madre Hoy sí tenemos un experimento Un adelantito, Nathalie Hoy tenemos un experimento súper cool Vamos a estar utilizando Algodón, huevo Este vaso plástico Puede ser de cualquier tamaño el vaso Dos ligas Disculpen Un globo y tape Yo, ya yo le iba a preguntar a Nathalie Si usted también era experta en cocina Porque veo que están aquí los huevos, señor Alan Porque no enfoque aquí Ahí están los materiales que en pantalla Un vaso plástico, algodón La verdad que son artículos fáciles de encontrar en casa Que están los huevos Así es, así es Si me trae el desayuno de mañana Pero bueno, no importa Así es Vamos a darle el pase a nuestra estrella Naely Salinas Que es una de las estrellas de este programa Porque hoy nos trae el ¿Sabías qué? Mientras preparamos acá el experimento Dale, dale Hola chicas y chicas de Mente y Curso Interactivo ¿Cómo están? Claro que bien Yo soy Nela Alejandra Salinas Reyes ¿Sabías que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo? Esta elimina toxinas al sudar Los protege de los virus y bacterias Que regulan nuestra temperatura La piel junto con las uñas y el cabello Complementan el sistema tegumentario El corazón es el músculo que más trabaja Este late aproximadamente 80 veces por minuto Lo que equivale a 4.800 latidos por hora Un total de 115.200 veces por día El fémur o hueso del músculo Es el hueso más fuerte, largo y voluminoso de nuestro cuerpo Esto fue El Sabías Que Hasta pronto Muy importante esa información Anaely, muchas gracias ¿Usted cuánto se cuida la piel, Natalia? Yo, para que sepas que yo odio usar cremas Porque no me gusta sentir esa contextura en la piel Pero en la cara sí me cuido mucho La cara es muy importante Sí, muy importante también cuando nos exponemos Ante los rayos del sol La verdad que están pegando Protección solar es elemental Desde el más chiquito hasta el más grande de casa Todos tienen que usar protección solar Oye, queremos mandarle un saludo a los televidentes Que nos sintonizan hasta Colón Tengo un saludito aquí para la tía Yanida La tía Nubia y la tía Miroslava de Gracia Saludos Las astronautas de Colón Así que un gran saludo Un saludo para todos Fanática del jugador Benzema Están en sintonía de Mentes Curiosas Momento del experimento, Natali Listo Hoy vas a hacer el experimento tú Yo pensé que yo iba a ser el modelo No No, hoy vas a hacer el experimento tú Bueno, alcoholito Chicos, hoy vamos a hacer un experimento Utilizando estos materiales que tengo aquí También le podemos llamar un proyecto El propósito de esto es proteger el huevo de una caída Ok Entonces, cuando terminemos el empaque De utilizar estos materiales Vamos a lanzarlo desde una altura Y ver si sobrevive la caída Yo tengo que hacer una especie de empaque Tienes que hacer una especie de empaque Que haga que el huevo sobreviva a su caída Vamos a ver si el huevo sobrevive Entonces, por favor, hacer este experimento en una superficie Que sus mamás no los regañen en casa Porque el huevo se puede romper Ya que estamos intentando diferentes maneras de hacer un empaque ¿Cuál sería el fin científico? Nos repite, Natali, por favor Esto entraría dentro de la ingeniería industrial Porque como las grandes fábricas o las productoras Hacen para llevar su producto desde la fábrica hacia la casa Sin que se rompa Ok Entonces, esto es utilizar materiales que tenemos en casa Para entonces hacer un empaque Mira, ya hice mi empaque La verdad no sé ni lo que estoy haciendo Pero la idea que tengo yo es que se protege ese amortivo El huevo está crudo, no está zancochado, señor Alan Para que vean que aquí no hay trampa No sé si con esto bastaría Ok, entonces, ¿qué tal si le pones tape? Ok ¿Pero le ponemos tape como alrededor? Ajá, aquí no ¿Aquí? ¿Aquí, así? Ajá Ahí, hasta ahí, ajá, el tape, te digo tape para que el huevo ahí está bien susceptible O vulnerable a que se rompa Entonces, vamos a ponerle algodón acá arriba también Yo la veo que usted está preocupada La verdad, un poco, sí ¿Sí? O sea, que no empaque bien el huevo, pues No, sí lo empaque, esté bien Vamos a ver, ahí está Vamos a ver Vamos a ponerle esta aquí Entonces, la liga, me preguntaste para qué estaba la liga Nosotros ahorita mismo tenemos mascarillas, así que se nos dificulta ahorita mismo inflar este globo Este globo los puede ayudar a darle algún tipo de un sistema aerodinámico al empaque para que resista la gravedad Ok Entonces, lo que puedes utilizar son estas ligas Se las ponemos aquí alrededor Ah, sí Y usted puede ver todos los experimentos que hacemos acá en las redes sociales ¿Cuáles son las redes, Natalie? Engineering for Kids Pty Y nos puedes escribir también a panamarro.engineeringforkids.net También tenemos mentes curiosas Certebe ¿Estás clarita? Claro que sí Clarita, clarita Entonces, falta un ingrediente más El carrizo El carrizo ¿Dónde pondrías el carrizo? Bueno, eso sería como para adornarlo, ¿no? Más o menos ¿No? Ahora Ahí usted lo ve, ¿cómo lo ve ahí? Parece un cóctel Parece un cóctel Un cóctel Un cóctel, un hotel Bueno, vamos a hacer la prueba Pues está listo Señoras y señores, Panamá, Latinoamérica unida Este es el momento donde vamos a arrojar el envase con el huevo y no se debe romper Si se rompe, el señor Alan que tiene la cámara va a donar su quincena A varias, vamos a, ya lo tiro Si quieres Una, dos, tres Vamos a ver una cosa Yo creo que sobrevivió Yo creo que no se rompió Vamos a ver Vamos a ver Pero eso es parte del experimento Repetimos rapidito lo que necesitamos para hacerlo Necesitamos algodón, algún tipo de foamy Que dé algún tipo Este material del foamy Lo encontramos adentro de los empaques que vienen por P.O. Box o en el mail Podemos usar eso, carrizo, globo y ligas Ok, aquí voy a tirarlo de nuevo para que ustedes vean ahí la pifia Mira, mira, mira Ahí está, no se rompe el huevo, no se rompe Señores y señores, mientras seguimos acá experimentando Vamos a darle el pase a nuestra queridísima científica Erika Poes Hoy nos trae el perfil de Bernardo López Ingeniero aeroespacial de la NASA Este va a ser nuestro científico invitado de esta semana Así que, adelante Bernardo López es un ingeniero aeroespacial en la División de Comunicaciones Rastreo y radar en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA Ha trabajado en varias capacidades como ingeniero de investigaciones Diseño, producción, integración y pruebas para naves espaciales Como MLSL, OCO2, Aquarius, Terra y el Observatorio de Rayos X, Chandra A través de sus esfuerzos, disciplina y sobre todo manteniendo una actitud emprendedora y de curiosidad Este sueño se ha convertido en una realidad Hoy está a cargo de la integridad estructural y mecánica De las diversas antenas de la Red Mundial de Rastreo Satelital del Deep Space Network de NASA Red de Espacio Profundo Cuando se trata de hacer una llamada de larga distancia Es difícil superar la Red de Espacio Profundo de la NASA Es el sistema de telecomunicaciones científicas más grande y sensible del mundo La Red del Espacio Profundo, o DSN, es el conjunto internacional de antenas de radio gigantes de la NASA Que admite emisiones de naves espaciales interplanetarias Además de algunas que orbitan alrededor de la Tierra El DSN también proporciona observaciones de radar y radioastronomía Que mejoran nuestra comprensión del sistema solar y el universo más grande El DSN es operado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA